Esta mujer acude nuevamente a las de noticias porque según ella la empresa prestadora del servicio de salud a la que se encuentra afiliada no ha hecho las gestiones necesarias para proveerle los medicamentos necesarios para continuar con sus quimioterapias. Me tienen esperando, esperando que a los ocho días que venga, ya hoy volví a venir. Me dijeron que está en proceso de compra. ¿Cómo va a estar en proceso de compra si están radicados desde el 16 de noviembre a la empresa proveedora de este producto? Cuando ya ha mandado medicamentos, solo me falta esto. ¿Cuántos días tengo que esperar más? La mujer afirma que son tres ampolletas de un medicamento especial las que necesita para que su proceso no se vea afectado y pueda llevar a buen fin la cirugía. Ahora me faltan este medicamento, PaclitaCell. Son tres ampolletas que debieron haber estado desde el 28 para que me hubieran programado para mi quimio el 30 para cumplir con el régimen de los 21 días. Pero no ha sido posible. Ya llevo un mes esperando. Agrega que estas medicinas ayudan a apaciguar un poco los fuertes dolores que le produce el cáncer. Necesito primero para aliviarme el dolor de esta teta. Esta teta me duele a mí, a nadie más. Y al hacerme en esa quimio puedo ir a la cita de valoración con cirugía de mamá, que es el que me va a decir si me puedo operar con esta teta que la tengo florecida. ¿Por qué la tengo florecida? Por falta de tener un régimen seguido de mis medicamentos. La paciente asegura estar desesperada porque siente que la están dejando morir antes de tiempo.